Se cumplen 12 años de la muerte del boxeador nicaragüense Alexis Arguello, quien falleció en la mañana del 1 de julio de 2009, según la versión de la policía, Arguello se suicidó, dictamen que fue cuestionado por ciudadanos nicaragüenses y algunos familiares de la leyenda del deporte nacional. Dora Arguello, hija del trincampión mundial, sigue responsabilizando por la muerte de su padre a agentes vinculados con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien a lo largo de los 12 años del supuesto suicidio se ha dedicado a realizar un sinnúmero de actividades políticas en su nombre. En una entrevista para Artículo 66 realizada por el periodista Israel González Espinosa, el director del medio de comunicación confidencial Carlos Fernando Chamorro subraya la importancia de la prensa independiente como resistencia ante el totalitarismo y demanda a la comunidad internacional una respuesta multilateral que fuerce al régimen a encontrar una solución democrática para Nicaragua. Asimismo, el periodista considera que en las elecciones del 7 de noviembre de persistir esta política de régimen habrá votaciones, no elecciones libres y competitivas y por lo tanto el gobierno que surja de esa elección, probablemente una nueva reelección de Ortega, va a carecer de legitimidad nacional e internacional, por lo cual iniciará un nuevo periodo en una crisis. El Consejo Superior de la Empresa Privada aclaró que el gremio empresarial no recibe fondos de organismos nacionales o internacionales, luego que el periodista al servicio del régimen Ortega Murillo, William Grisby, mencionara en su programa radial que la empresa privada recibe fondos de un organismo con sede en Estados Unidos, supuestamente con el fin de ejecutar una campaña de desprestigio contra los andinistas. Los empresarios en un comunicado de prensa explicaron que no han aprobado ningún tipo de campaña de comunicación con el propósito de desinformar y desprestigiar a determinada persona, medio de comunicación, funcionario o periodista, y sostienen que estos señalamientos tienen como objetivo afectar la imagen y reputación de las gremiales y el quehacer del sector privado. La diputada española ante el Parlamento Europeo de Soraya Rodríguez advirtió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ante la represión desatada contra la oposición nicaragüense, la que calificó como una ola de terror, tanto la Eurocámara como toda la comunidad internacional los ha abandonado y declaró el apoyo total al pueblo de Nicaragua y a su vez insistió que los precios políticos deben de ser liberados de inmediato. En medio de la escalada represiva que ha desatado la dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la que han encarcelado a más de 20 opositores, entre ellos a 7 mujeres dirigentes feministas y políticas, más de 300 organizaciones de la sociedad civil, mundial y regional están pidiendo a la Organización de Naciones Unidas, particularmente a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y a la CIDH que intervengan de forma urgente en defensa de las feministas y activistas opositoras. Gracias por ver el video. Gracias.